Luzma Bueno, ahora sí ya estamos afuera de la casa de Luzma y es momento de conocerla. ¿Qué les parece? Vamos a ver quién es ella para que nos cuente por qué fue que nos llamó. Luzma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vengo de todo por mil dispuesto a ayudarte con los problemas que tengas y también venimos acudiendo a tu llamado de emergencia. Pero antes de todo eso y de conocer el espacio, me gustaría que me dijeras quién es Luzma. Bueno, Luzma es una mujer que se para a las seis de la mañana para dejar a la hija a la escuela y llega aquí a tu casa, a su casa, como a eso de las siete, ocho de la noche. Entonces, por cuestiones de trabajo, no me da tiempo de organizar mi casa. Y esa soy yo. ¿Y en qué trabajas, Luz? Bueno, soy comunicóloga, hago casting, entonces me la paso haciendo muchas cosas y casi no estoy en casa. ¿Qué tal la pasas cuando estás en casa? Pues es tremendo porque hay que llegar a organizar, arreglar, a darle de cenar a la adolescente, ver que esté haciendo sus tareas. Más aparte, ver todo lo que son los pendientes del trabajo porque no se queda nada más en la oficina. Exacto. Llegas a trabajar acá y es estar entre las cámaras también, estar con la computadora y muchas veces lo último lo que piensas es en arreglar tu casa. Entonces, ¿qué es lo que te gusta a ti, Luzma? ¿Qué es lo que te gusta de tu casa? Que haya paz. Si ves el entorno, es verde, tranquilo, rústico y me encantaría que mi casa también reflejara la parte interna, reflejara paz, tranquilidad. Eso es muy importante, vives en un lugar, como lo dices, en armonía, lleno de muchos árboles, mucho verde, una fuente. El lugar en donde vive Luzma está increíble. Y tienes toda la razón, así como vives afuera, deberías de vivir adentro. Entonces, ¿qué te parece si nos damos una vuelta por tu casa y ya platicamos un poquito más y así conozco el espacio? ¿Te parece? Me parece muy bien. Acompáñanos. Ok, Luzma, este es el espacio con el que tienes mayor conflicto y sí se ve una mesa que tiene de todo, un poco, ¿no? Sí, lo que pasa es que te decía que hacíamos aquí tareas. Bueno, Fernanda, que aprovecha para dejar parte de sus tareas y salimos corriendo de la casa para llevarla a la escuela y no da mucho tiempo de recoger. Bueno, pues a ver, este es el espacio, ya lo conocí, ya conocí el estudio, la sala y el comedor. Yo creo que ya tengo suficiente como para que llamemos ya a Regina, que es la especialista, para que tú la conozcas y también es muy importante que puedas platicar con ella para que le dejes en claro qué es lo que te gustaría. Y ahora sí, muchachos, creo que ya llegó la persona que esperábamos. No, no es la pizza, pero ¿quién crees? Es Regina, ella es nuestra experta diseñadora y ella se va a encargar de hacer que todo esto cambie y luzca mucho mejor. Bueno, Regina, por favor, pásale, conoce el lugar. Ahorita te presento a Luzma y no te preocupes, no está tan mal como pensábamos. Vamos. Ella es Regina y es la diseñadora que se va a encargar de darle vida a todos los espacios que estemos visitando. De verdad, es bastante buena, yo confío en ella y es por eso que en este momento te entrego la batuta, Regina. Perfecto, yo creo que ya estamos listos para empezar a trabajar. Pues bueno, ¿qué te parece? Sí, antes de todo, te presento a Luzma para que la conozcas. Mira, aquí viene, ella es Luz María, te presento a Regina, Regina Luz María. Y ahora sí, muchachas, ustedes quédense aquí, se las arreglan, ella es la experta. Yo voy a ver qué puedo encontrar para echarles la mano mientras no. Ahí les encargo la casa, muchachas. Con permiso. Gracias. Bueno, Luzma, pues como ya te dijo Iván, yo soy la diseñadora experta y vine aquí porque él me llamó y me dijo que necesitabas ayuda con tu comedor. Recurrí a ustedes porque siento que ustedes me van a ayudar y a sacar de este embrollo. Sí, por supuesto que sí, yo creo que hay varias cosas que podríamos hacer. Meterle a lo mejor un poco de color, algo que como dices, haga que se sienta más cálido, ¿no? Sí, sí, los colores me gustaría así como los tierra. Ok, perfecto. Pues sí, yo ya tengo algunas ideas, pero te voy a pedir que salgas un ratito para que podamos hacer los cambios y te llamamos en un momento y que todo sea sorpresa. ¿Cuál es el primer paso? Pues mira, aquí tengo el plano. Bueno, el área que vamos a modificar es el comedor, ¿no? Como puedes ver lo tenemos de este lado. Sí. Y bueno, aquí tenemos una mesa que la verdad es que no nos está aportando nada. Sujeto uno y sujeto dos. Exacto, aquí estamos tú y yo. Bien. Tú y yo. Ok. Entonces, bueno, yo creo que esta mesa, para empezar, podríamos sacarla, ¿no? Pues sí, sí, como que no, nada que ser ahí, me parece perfecto. Sí, además el estilo no tiene nada que ver con lo demás de la casa. Yo creo que también vamos a reacomodar esta de acá, que es una máquina de coser. Ok. Y bueno, con lo mismo de que sería bueno sonificar las actividades que hace en el comedor y en las otras áreas, pues yo creo que la máquina de coser tampoco viene al caso ahí. Lo que sí me gustaría es poner aquí algo, ¿no? Que nos divide un poco el espacio entre el comedor y la sala. Ok. Para que, pues, sonificar mejor, ¿no? Me parece. Yo creo que podemos meter también algo de color. ¿En dónde? ¿En alguna pared o en algún, este, o dónde lo pensabas? Yo había pensado en esta parte, ¿no? Ajá. De acá, que es como un remate visual, se ve desde la sala, entonces meter aquí algo interesante y tal vez en esta parte de acá, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿en qué te ayudo, Regina? Pues hay bastante que hacer, entonces yo creo que te traje un regalito. Bien, entonces, a ver, los regalos me gustan. A ver, a ver, a ver, esto de los regalos está bastante bueno. Con esto, ahora ya me siento parte del equipo, muchachos, y es momento de empezar a trabajar, así que, manos a la obra.